Porque primero es lo nuestro y después el resto Que viva nuestra música, nuestras costumbres, nuestras tradiciones Desde Cuyas allá va Catulupo, amor paisano señores Si las penas se borraran con el trago que me embriagas Tomar y no tomar, no olvidar de querer Si las penas se borraran con el trago que me embriagas Tomar y no tomar, no olvidar de querer Bonitos recuerdos que no los puedo olvidar Pero yo te dije que lo nuestro ya no podía continuar ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con pasión? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con pasión? Te hiciste desde el mundo, no podemos continuar Te hiciste desde el mundo, no podemos continuar Te ganamos tu lunes, el perruyes El origen de la inspiración Así, 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 así Si las penas se borraran con el trago que me embriagas Tomar y no tomar, no olvidar de querer Si las penas se borraran con el trago que me embriagas Tomar y no tomar, no olvidar de querer Perú, Ecuador y Colombia Perú, Ecuador y Colombia ¡A disfrutar! San Juanito Parrandero San Juanito Paranding Estas guayas ¡A disfrutar! Tú,OUR Uuuuh, la 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 Uuuuuh, la 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 Uuuuuh, la 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 ¡Ey! 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 Y más bien la cintura, más bien la cadera, más bien la cintura, más bien la cadera ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, mamacita! ¡Ahí! San Juanito Parrandero Y San Juanito San Juanero en sí Saltando, 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 saltando ¡Y en flora! ¡Como una goza! ¡Chicos de mesones flores! Uh, la, la, la Uh, la, la, la ¡Y en el Perú! ¡Master Queen Estudio! Uh, la, la, la ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! Gracias.